Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí, a mi cocina. Como siempre, es un placer volver a estar con vosotros. Ya sabéis que siempre os traigo las mejores recetas. Y en esta ocasión os traigo un bizcocho sin gluten, que esto es muy importante. Si tenéis alguna persona que tiene este tipo de problema, es una opción fantástica. En ningún momento utilizamos harina. Vamos a utilizar como base de ese bizcocho un buen chocolate blanco y unas nueces. Está espectacular. Queda jugoso, queda riquísimo. La nuez le da un punto, vamos, maravilloso, con chocolate blanco. Madre mía, pues es que siempre estamos igual. Chocolate por aquí, chocolate por allá. Nos encanta el chocolate, de todas maneras. Lleva pasita, lleva arándanos. Bueno, ¿qué os voy a contar? De verdad, está súper delicado y muy rico. Además, sorprende. Nosotros nos quedamos muy sorprendidos cuando lo comimos. Porque, claro, lógicamente, dices, bueno, un bizcocho con nuez. Pues a lo mejor se queda un poquito, esto, que va, que va, nada, nada que ver. O sea, se queda jugosísimo. Cuando lo probamos, cuando nos lo metimos en la boca, resultó ser un placer maravilloso. Queda jugoso, tierno, con tanta fruta. Queda esponjosísimo, queda mojado. De verdad, os digo que probéis la receta, os va a encantar, os va a gustar un montón. Y además, sabéis que le podéis ofrecer a alguna persona que tenga algún tipo de problema, este bizcocho. Y vais a quedar encantados. Todos, vosotros y ellos. Bueno, ya sabéis que si os gustan mis recetas, dedito arriba. Que si no os habéis suscrito, pues tenéis que suscribiros para que podáis hacer estas recetas, que vais a quedar maravillosamente. Que os espero todos los miércoles por aquí. Ah, y recordad que la campanita la tenéis que dar si es la primera vez, porque si no, no os llegan las recetas. Tenéis que ser los primeros en ver mis recetas. Os espero por aquí el próximo miércoles y un besazo para todos. Y para la receta de hoy vamos a utilizar arándanos, huevos, nueces, chocolate blanco y chocolate negro, pasas y azúcar. He puesto unas poquitas de nueces a hidratar en agua fría. Y con estas vamos a hacer nuestra base de bizcocho. Que va a ser nuestra harina. Estas nueces, bien picaditas. Ya lo tenemos bien picadito. Se pega un poquitín en las paredes por el aceite que va soltando la propia nuez. Pero esto ahora lo vamos a mezclar con nuestros huevos. En un bol ponemos nuestro azúcar y los huevos. Que vamos a ir comprobando de uno en uno, como siempre, que estén sanos y que no haya caído ninguna cáscara. Y ahora vamos a batir hasta que estén bien cremosos. Lo he batido durante tres minutos. Y ahora este chocolate lo llevo a fundir al microondas. Incorporamos el chocolate blanco. Bien rebañado, que no nos quede nada. Y mezclamos un poquito. Y ahora le ponemos nuestras nueces. Y mezclamos. Y nuestro bizcocho sin gluten ya está preparado. Tengo un molde que mide 19 x 22. Aquí le he untado con un poquito de aceite suave. Le he puesto este papel para desmontar mejor luego el bizcocho. Y le voy a dar con un poquito de mantequilla. ¿Por qué? Porque así evitamos problemas a la hora de sacarle y que nos dé ningún disgusto. Entonces, una vez que lo tenemos ya todo bien untado, por todos los laditos, vamos a echar nuestra crema. Poncamos toda nuestra crema. Vamos a extenderla bien. No va a subir mucho. Y ahora aquí lo vamos a poner tan bonito como nosotros queramos. ¿Os acordáis de las nueces que teníamos en agua? ¿Para qué? Bueno, pues simplemente para que estén húmedas. Nuestras nueces, al estar húmedas, no se van a quemar en el horno. Podemos poner tantas como queramos. Podríamos ponerlas también picadas. Aquí también vamos a poner nuestros arándanos. ¿Cuántos? Los que queramos. Tantos como queramos. Yo os pondré las cantidades. Pero, si os gusta con más nueces, pues le añadís otro puñadito de nueces. ¿Qué os gusta con menos arándanos? Le ponéis menos arándanos. Y ahora nuestras pasitas. Yo las he comprado de dos colores. Mirad, unas blancas y otras oscuras. Así que, vosotros ponerlas también como más os guste. Tiene buena pinta, ¿verdad? Tendremos nuestro horno precalentado. A 180 grados. Calor arriba y abajo y sin aire. Nos vamos al horno. Como podéis ver, hemos terminado con nuestro bizcocho. Todas las frutos secos y los arándanos han quedado absorbidos por nuestro bizcocho. Así que, vamos a adornarlo con un poquito de azúcar glas. Y para terminar y dejarlo bien bonito, lo que he hecho ha sido adornarlo con todos los ingredientes que tiene el bizcocho. Os voy a enseñar un trocito de mi bizcocho. Ya veréis que rico. Está súper jugosa. Nos vamos a merendar. Hasta el próximo vídeo. Besitos.